¿Les gusta Plaza Sésamo? ¡Sí! La pregunta es, ¿Plaza Sésamo, racista? Así que, ¿se acuerdan de este mono? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Sí, no, es Lola, ¿no? Alguien así, pero es de Plaza Sésamo, ¿estamos de acuerdo? Es Lola, Lola. Pues ayer estaba dándome un paseíto por las redes sociales, como yo acostumbro, ¿verdad? Y denuncian en las redes que uno de los personajes, este que están viendo aquí atrás, en el parque temático en Filadelfia, allá en Estados Unidos, fue racista con 10 niñas, que el único que querían las bendiciones era saludarlo. A ver. Así. ¡Ah! Espérate, espérate, no se enojen. Tranquilos, no se enojen. La gente aquí se está surfurando. Quiero ser verifica de esto. A ver, ¿me lo puedes volver a poner, Jerry, por favor? Porque esto está saliendo de control. A ver. ¡Ay! ¿Cómo has crecido? Se acerca, ¿no? Sí. Sí. Sí, saluda a la blanca, a la niñita blanca de allá, saluda a este también que es blanco, y a esta no la saluda. ¡Ay, no! A mí me hace eso, mafafa musguito, y yo me desmayo, y yo me desmayo. Ahora, ¿qué opinan? Mal, mal. Oigan, la infancia de estas niñas diéndose al caño en tres, dos, uno. Ahora, ¿qué piensas tú? No las vio. Está muy mal, Trillo. Dice Juan Barragán que no las vio. Claro que las vio, Juan, está enfrente, por favor. ¿Por qué ellos están para trabajar para los niños, Trillo? Oye, a mí me pasó, a mí me pasó, llevé a mis hijos a Disney. Una madre, una madre de familia. Quiero decir que no dejaron a mi hijo acercarse a Chewbacca, y yo como buena madre mexicana fui, y me peleé con el gerente, el no sé qué, hasta que Chewbacca abrazó a mi hijo, pero decía, a eso vienen los niños, los únicos que tienen la ilusión de creer en este tipo de personajes, que les mantengan su, que les mantengan, les mantengan su, ¿cómo se llama? su programa y todo. Está enojada, está enojada. Es que estoy indignada porque. Y luego Chewbacca. O sea, no puede romper ahí la ilusión. ¿No te has dado cuenta de mí que no lo suelta Trillo? No, pero no es, lo que pasa es que es mi botarga favorita, entonces yo nada más lo que quería era comprobar que Trillo, pues sí se deja abrazar, ¿verdad? O sea, es todo. Tócame rápido, tócame rápido. Ay, Trillo, muchas gracias. Ahí está, yo sí soy del pueblo. Mira, lo que es. Ya llegó Quique, ya llegó Quique. Ya llegó el jefe. Ahora, es claro que a estas niñas no las quiso saludar, ¿a quién le quieren ver la cara de idiota? Ahora, yo, Carlos Trillo, pienso que no es culpa del parque, el que tomó la estúpida decisión de no saludarlas fue el que está metido en la botarga, que deberían de irse. No es culpa del parque, pero sí es su responsabilidad. Que lo corran, ya cabe como botarga de farmacia para que se le quite. Ahí está. Tiene razones, Trillo, muy bien. Ya cabe. ¡Gracias!